Cambiarme el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amaré, y ayer te doy mi respeto Te voy a cambiar el nombre, en paz y a lo que has traído Ahora te llaman a las glorias, y lo tienes bien merecido Tiempo de darnos un beso, encerrados en la luta Sé que tu amor, te confieso, te quiero como ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames, como te llames, para ti tu eres la glorias Él es el secreto de tu amor ¡Oye! Y puedo cambiarte el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y te amo, no debo ser indiscreto. Ahí es que el secreto, ¡eh! 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 Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. ¡Eh! 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 ¡Gracias!